Aunque me lo pidan de rodillas, por favor No Te pido de rodillas Adivinen Ir a buscar a alguien, ah, a prestar el auto A mí me lo prestás Yo estoy seguro que a mí me lo prestás Menos que menos A nadie, ni a mi mamá se lo presté Yo estoy seguro que a mí me lo prestás Mirá, en un momento tuve una novia que estaba por sacar el registro ¿Me prestás para practicar? ¡Menos que menos! Menos que menos No, 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 no A mí me lo prestás, en un H, yo te digo A mí no me lo presté nunca Salimos Salimos y yo vuelvo manejando, no te preocupes No hay chance Realmente, de verdad, no hay nada de chances Es lo único por lo que no cedo ni un milímetro, el auto no lo toca a nadie que no sea yo No, no, no porque me conozco, me pongo me enojo mucho cuando hacen algo que no me gusta con algo mío, ¿entendés? Me rayan el auto, me lo tocan No quiero Evitemos romper el vínculo entre nosotros No te presto el auto Claro, para qué arruinar la amistad Estás rodeado de los Michael B. Jordan de la vida Entonces, que son caballitos manejando Lamentablemente, todas las historias que tengo La gente que prestó el auto terminó mal Y seguro la gente que nos está mirando también Che, y este rafón Uy, vos sabés que no Porque también es eso Prestás el auto y te lo devuelve Che, esto no estaba Uy, vos sabés que sí está suena Cuando está suena No, porque te discuten que sí Che, estaba Claro A mí me lo viste así No, por eso Evitemos Ni siquiera me subo a mi auto de acompañante No sé lo que es estar sentado en el asiento de acompañante de mi auto No, no hay chance No hay chance Está bien Pero bueno, es lo único El resto, tanto de ser buena gente Yo haría lo mismo Bueno, por eso te lo digo, ¿viste? Yo te lo doy así Te doy la llave No es jaja Porque no es tuyo Porque no es tuyo No, tampoco Mañana tráemelo a la tarde Y tú vas a la... No, no, nada Olvidate Mirá, te voy a decir algo Puedo prestarte mi departamento pero no mi auto Mi departamento un día querés ir con alguien te lo presto El auto no Mirá No escuché la pregunta del control ¿Cómo? Claro No, no Yo te pediría el auto para salir con alguien No, menos que menos No, menos que menos Escuchá, papá Papá Arreglé con una chica ahí por San Cristóbal No, me metés el auto No, no Te busco un... Alguien que te preste otro auto El mío no lo tocas Te consigo... Si te pones en... Voy a decir una palabra Fuera de lo noticioso Pero lo va a entender el público Si te pones en hinchaquinotos Sí Que por favor Que no es un auto Bueno Te lo puedo resolver Le pido a un taxista amigo mío Que te preste el auto Que lo tiene reventado Que el caño de escape va tirando chispas Por el asfalto Y bueno Yo te conseguí un auto Al mío no te subís Pero yo te consigo un auto Está muy bien Bueno ¿Vos la querés toda esa fila? No, no Son dos egoístas No sé si será por la edad Pero son dos egoístas ¿Sabés qué? Sí, es por la edad Sí Es por la edad Cuando vos lo compres Y te cueste peso por peso Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Mamá, si no la te puso en casa En dos minutos Es muy fácil Pero gusta prestar un auto Que no es tuyo Claro Dejémonos de embrumar Bueno ¿Ustedes si ayudan? ¿En qué ayudan? ¿Qué dice la gente en Chile?